Ministra Carolina Toá, ¿cómo es esto de que hay que sentarse a pensar para ver cómo solucionamos el tema del terrorismo y la violencia en la macro zona sur? ¿Qué más quiere pensar, Ministra? ¿Hasta cuándo nos sentamos a dialogar si es un diálogo de sordos que no lleva a ninguna parte? Ahora necesitamos acción, Ministra, porque esto es un tema de control territorial. La CAM tiene el control territorial de un montón de comunas en Mayeco, y esto básicamente porque tiene cinco puntos donde la CAM tiene estratégicamente ubicada su cliente. Pidenco, entre Lumaco y Capitán Pastene, Traigén, Temulemu, entre Victoria y Curacautín, Temulemu Chico, de Pailahueca a la montaña, la CAM propiamente tal de Temuquicuy, y obviamente en Temuquicuy. Entonces, Ministra, ¿qué más quiere conversar? ¿Acá se requiere acción, Ministra? Lo que vivimos la semana pasada y este fin de semana es impresentable, y no me venga con sus cifras y sus estadísticas porque no se las cree nadie. Acá son los hechos los que hablan, Ministra. Así es que, por favor, o nos pone estado de sitio en las comunas cercanas a los lugares donde actúa la CAM, o simplemente esto se va a transformar en una guerra civil, Ministra, y va a ser su responsabilidad. Gracias. Gracias.